Esto se llama Dejaré la puerta abierta Y es una de las canciones más virales de las redes sociales Gracias a ustedes Si te gusta apláudela Arriba, arriba, arriba Y cántala todo pulmón conmigo Esto que dice Como sabrás Ya no tengo que decirte Ya no tengo que explicarte Que lo nuestro terminó Me duele sí Y como no Adiós amor Me voy sin resentimiento Yo no quiero pero entiendo Que tu amor ya se alcanzó Debes tener una razón Y yo también otra razón Para que me llames cualquier día feliz Y me digas que regrese a tu unidad Terminación, terminación Después de tantas cosas bellas Tracen los males Terminación, terminación Después de tantos sentimientos Inolvidables Dejaré la puerta abierta Para que lo pienses O pa' que me llames Dejaré la puerta abierta Para que lo pienses Pero no te tardes Al ingeniero amigo A mí Con cariño ¡Vamos importales! ¡Suscríbete! 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 La mayoría me pregunta O mucha gente me ha preguntado Que si fue verdad Que yo perdí 30 kilos Por ella Yo pesaba 101 kilos Adelgacé 31 kilos por ella ¿No es verdad? Es verdad Pero de nada le sirvió El día que decidió irse Yo cogí mi maleta Y le dije Me llevaré Mi guitarra inconsolable Que a ti no te va a servir Pero a mí sí Me servirá Llevo también Una maleta vacía Igual que la vida mía Luego buscaré con quién La llenaré De amor y fe Debe existir La encontraré No falta ese alguien Que por ahí En cualquier estrellita O en cualquier lugar Que se me aparezca Y me acompañe a mí En esa tristeza Y en mi soledad Terminación Terminación Después de tantas Cosas bellas Trascendentales Terminación Terminación Después de tantos Sentimientos Inolvidables Dejaré la puerta abierta Para que lo pienses O pa' que me llames Dejaré la puerta abierta Para que lo pienses Pero no te tardes Hey, un momentico Hey Tú, la del sombrero Tú estás despechada ¿No? ¿Te da duro la canción? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo dice? A ver Te llevaré Mi guitarra inconsolable Que a ti no te va a servir Pero a mí sí Me servirá Llevo también Una maleta vacía Igual que la vida mía Luego buscaré con quién La llenaré De amor y fe Debe existir La encontraré No puede ser alguien Que ande por ahí En cualquier esquina Hago en cualquier lugar Que se me aparezca Y me acompañe a mí En esta tristeza Y en mi soledad Terminación Terminación Después de tantas cosas bellas Trascenden tales Terminación 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 Dejaré La puerta abierta Para que lo piense Pero no te tarde A doña Emilia Movilla En su cumpleaños Querido tío Antenor de los Que vivas a pañar Gracias, muchas gracias Son muy amables Muy gentiles Gracias